¿Te ha dado hepatitis alguna vez? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. A ver, yo te pregunto a ti, ¿qué es la hepatitis y qué riesgos corre si la contraemos? Le queremos presentar a la doctora Joana Bonfante. Hoy muchas Joanas, oigan, Joana Bonfante. Hoy es el programa de las Joanas. Ella es especialista en medicina interna y está aquí justamente para contestarnos estas y muchas más preguntas. Bienvenida, doctora. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación, doctora. Todo un tema. ¿Qué es la hepatitis? Pues la hepatitis es la inflamación del hígado que puede ser por muchas causas, desde tóxicos hasta bacterias, virus y parásitos. Entonces es la inflamación como tal del hígado. ¿Cuál de estas? Porque hay varios tipos. ¿Cuál es la más peligrosa y cómo evitar una hepatitis? Pues tenemos la hepatitis A, B, C, D y E. La más peligrosa es la C, a la que todo mundo le tiene el miedo. ¿Por qué? Porque es la que puede causar algo que se llama hepatocarcinoma, cáncer en el hígado. ¡Qué fuerte! Sí, entonces tenemos todos esos tipos de hepatitis. Oiga, doctora, y a ver, ¿y cuánto dura el virus? ¿Cuánto dura el virus dentro del cuerpo? Y por otro lado, ¿cómo lo contraemos? Pues el virus, de acuerdo al tipo de hepatitis, el virus de la hepatitis A es por contagio de oro fecal, de lo que comemos, y este aproximadamente su latencia es de 21 a 30 días. Pero la hepatitis B, C y D es aquella que se puede contraer por medio de, este... Por contacto. Por contacto y aparte lo que son saliva, transfusiones... ¿Por la saliva también se pasa la hepatitis? Algunas, este... Algunas de... Como la hepatitis B, las transfusiones o por sangre. Entonces, y esa sí se queda en forma aguda o crónica y también puede tener tres meses. Si nosotros nos contagiamos por hepatitis B o C, si lo tomamos a tiempo y la diagnosticamos a tiempo, esa la podemos tratar con medicamentos que actualmente ya tenemos aquí en México. Eso estaría buenísimo, pero antes del medicamento, ¿se podría prevenir? No sé, comiendo sano, no tengo ni idea, ¿se podría o no? Claro que sí. Una es lavarse las manos, no tener contacto sexual, este... Sin protección. Sin protección. Es importante el no utilizar las mismas jeringas. El personal de salud también, el usar los guantes, eso nos ayudaría mucho como prevención. Pero en realidad la prevención es comer sano, no en lugares... Lavarse las manos. En la calle, lavarse las manos, todo cocido, evitar en tiempos de calor las cosas crudas o cosas que se hayan quedado... El marisco, ¿no? El famoso marisco curtido. Oye, doctora, creo que es importante también que la gente sepa, ¿cuáles son los síntomas que empezamos a sentir cuando tenemos o hemos contraído de hepatitis? Porque me imagino que empieza como que sea como una gripa o algún dolor en el estómago. Aquí los síntomas principales son como el cansancio. Es el paciente que dice, me siento muy cansado. ¿Y ojo amarillo? Y el ojo amarillo, la piel amarilla y en la parte del abdomen, la distensión, que a veces decimos, ay, comemos y me siento como muy lleno y empieza a doler la parte superior del abdomen. Eso es lo que puede... son como los síntomas iniciales de hepatitis. Y otra cosa muy importante, empezamos a hacer de la pipí como agua de Coca-Cola. Ah, exactamente. Eso es algo oscuro. Y las heces las vemos como blancas. Oiga, doctora, imagínese que ya me dio hepatitis, lamentablemente y demás. Después de haber contraído hepatitis, ¿mi vida sería normal? ¿Qué cambiaría en mi día a día o en mi cuerpo? O quizá no pueda donar sangre, ¿qué cambiaría? De acuerdo al tipo de hepatitis. Si me da hepatitis A, que es de las más benignas con la D, esa es por contaminación. Entonces, nada más cambiar los estilos de vida. Si me tengo hepatitis B o C, sí, aquí hay que tener más cuidado. Puedes tener una vida normal, pero sí hay que estar vigilándose con el especialista, con las enzimas, no comer tantas proteínas, el tener, si tenemos vida sexual activa, pues con protección para evitar el contagio masivo. Pero en realidad podemos seguir una vida normal. Pero nada más con prevención. Doctora, muchísimas gracias. Y aquí nada más los invitamos en el Hospital Ángeles Universidad. Tenemos la parte de la clínica de hepatitis y de hígado, en donde podemos ver la parte preventiva y curativa de la enfermedad. Ay, doctora, muchísimas gracias. Qué bueno que lo sepan, porque siempre lo decimos, hay que ir al doctor. Doctora, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias.